Ya se nos llegó el día Ya estamos aquí, ya está empezando el ambiente Ya está empezando la gente a registrarse Estamos aquí muy contentos Mi compadre Fabián un poquito nervioso Con el registro, pero bueno, apenas vamos empezando De ratito platicamos, a ver qué más sigue Hola Axe es presente Con China Bravo aquí en el San Juanazo, edición 10 Espero una ruta muy interesante Porque toda la semana ha estado cayendo agua Ha estado lloviendo, bendito Dios Y toda la zona, las brechas y labores Que vamos a recorrer mañana Pues me reportaron, me reportaron Que hay unas lagunas Muy bonitos Paisajes que vamos a tener Y pues Si haces una ruta durante el año Lo mejor que te puede pasar es que te llevas dos o tres días antes Pues aquí ya se logró Ahora no nos queda más que Disfrutarla y pasarla bien el día de mañana Y pues desde hoy también Desde hoy Aquí presente en el San Juanazo Número 10 Muchas gracias a mis compadres de Locos China Bravo Motocube presente Con mi compa de ATV El Valle De McAllen, Texas Aquí andamos a la orden Mi compadre Ramón Olea Un fuerte abrazo compadre La orden ¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Villas 4x4 Presentes aquí en el San Juanazo Edición 10 Como siempre en los mejores eventos Recuerden La pensión de Villas 4x4 Es su mejor opción Para el resguardo de su vehículo ATV, VTV, Cuatrimotos Jips, etcétera Modificados Pues bueno Se llegó la hora El momento tanto esperado ¿Verdad? Aquí estamos todos los motoclub Locos con actitud Motoclub hermanos Y lo mejor de todo Con muchas lluvias Va a estar la ruta ¿Verdad compañeros? Bastante Bastante retención De poca Mucho lodo Agua, río No va a estar de poca Aquí los esperamos ¿Eh? Presentes Vamos a presentar un producto nuevo Que la raza lo ha estado pidiendo El Travel Pack Este es el nuevo producto Travel Pack Diseñado para salvar a la raza Que se queda en las brechas Por algún inconveniente O simplemente por placer Buenas tardes Buenas tardes La raza ¡Uh! 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 Team Basurto De Coahuila Mil Aquí patrocinador De San Juanazo Acá en Cadereita Un evento excelente Ya estuvimos viendo la ruta Está padrísima Ese cruce de los ríos Y la verdad Felicidades a San Juanazo Y al Club de Locos Porque la verdad Está muy bien Muy bien organizado Y nos han recibido Excelente Como patrocinadores Y como participantes Ya listos para recoger los kits Para el San Juanazo 10 Un evento muy padre Que está organizando Nuestros amigos De Locos con Actitud Y ya con todas las pilas Ya queremos que sea mañana Para hacer la ruta Este Y pasarla a todo dar Con la lluvia De los días pasados Se antoja que va a estar Al puro centavo Con la lluvia ¡Vamos los ruta! ¡Vamos los ruta! Están viendo Aventura Off Road ¡No le cambies! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, pues ya se nos llegó el día. Estamos muy contentos. Ya muchos ya se arrancaron puesto que hoy juegan la selección y esperemos un triunfo de parte de ellos. Estamos muy contentos. Está nublado, no está lloviendo. Era lo que estábamos pidiendo. Todo está perfecto. Nos la vamos a pesear genial. ¡Excelente! A millón. ¿Qué onda con la ruta? ¿Todo bien? ¿Preparados? Sí. ¡No se deben mojar mucho! Una ruta más, otra vez otro San Juanazo. Ya el San Juanazo número 10. Una edición más que estamos viviendo. Ya muchos se arrancaron. Van a ver el partido. Y los que quedamos, arrancamos un momentito más. ¡A vivirlo! ¡Ánimo! Buenos días. Ya estamos aquí arrancando en la plaza de Cadereyta, Nuevo León. Y nos encontramos al mero mero de Fabián Aguirre. ¿Cómo estás Fabián? ¿Cómo estás Arturo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Aquí ya, pues en el evento, en pleno evento, en la plena, en el pleno banderazo, ya esperando arrancar en la ruta. Diez años de San Juanazo. Sí, lo que sí, ha sido largo el trayecto que hemos hecho. Y aquí estamos, ya en el décimo edición. Y hasta ahorita, pues ha salido todo bien. Vamos a esperar a la ruta a ver cómo se comporta. Oye, ¿qué onda? ¿Así está bien loco tu papá o no? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primeramente, darle un saludo a todos los seguidores de Offroad, de Aventura Offroad. Estamos presentes aquí en el nuevo, nuestro nuevo recorrido. Es la primera vez que hacemos el San Juanazo 2018. Venimos desde Torreón, Coahuila, Serpiente Laguna, patrocinado por Canaco, que es la Coahuila 1000. Pues esperemos tener, Ramón, como comentabas ahorita, una muy buena ruta. El clima se ve agradable. Parece ser que vamos a tener algunos pasos técnicos y pasos de agua. Muy buenos. Muy buenos días a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice Dios Todopoderoso y Eterno a nuestros hijos tuyos, que humildemente piden tu bendición, para que siempre y en todas partes sientan tu presencia protectora. Concedeles llegar con bien a su destino. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice Dios Todopoderoso y Eterno a nuestros hijos. y Eterno a nuestros hijos. Bendice Dios Todopoderoso y Eterno a nuestros hijos. Bendice Dios Todopoderoso y Eterno a nuestros hijos. De ahí vamos a, ya de San Juan va a ser un poco diferente la ruta, es algo que muchos no han visto, no han vivido, más sin embargo, no tiene mucho tecnicismo, pero bastante diversión por las lluvias que hemos tenido, principalmente por eso se marcó, por la lluvia se marcó de esa manera, porque vamos a pasar por unos lugares donde se forman ciertas lagunas bajitas, pero va a ser bastante divertido con el lodo, hay algunas subidas, hay algunas bajadas, hay algunos pasos de río. Está haciendo aventura off-road, no le cambies. Ay, pues salió re bien. Sí, hay lugares que yo ni sabía que existían aquí en Cadereyta. O sea, poco a poco vas descubriendo más rancherías, más caminos y brechas, todo eso. O sea, la gente está poniendo mejor en eso, no dejan basura. Lo lógico, tratan de no traer botellas de vidrio ni nada, por el caso de que se te va a quebrar una botella, especialmente en los ríos, todo eso. Tratamos de ser más limpios. ¡Gracias! 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 Oye, se agarran muy bien estas llantas. Quise, quise colearlos para dar la vuelta aquí en la carretera y ya nos andamos volteando. Porque el esfuerzo para el otro lado Pero ya miraba el suelo Cerquita Todo bien Todo bien, gordos bien Ciudad Victoria Aquí andamos, San Juanazo baby ¡Vamos! ¡Vamos! Nos orilló el mismo lodo, el agua Estamos orillando, orillando Ya estamos totalmente embankados Y tenemos ahí en el puente Embankados Y dorados Cerquita ¡Vamos! 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 Estamos participando, de la marcha de Chile ¡Vamos! 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 lo pienso. ¡Adiós, señores! ¡Rinconeros al rescate! ¡Rinconeros! 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 Por la lluvia se marcó de esa manera porque vamos a pasar por unos lugares donde se forman ciertas lagunas bajitas, pero va a ser bastante divertido con el lodo. Hay algunas subidas, hay algunas bajadas, hay algunos pasos de río, y bueno, pues finalmente llegar a la hora de la comida, que es donde nos espera la gran fiesta. ¡Están viendo el discurso! ¡No le gracias! ¡Eso! ¡No! 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 pero en buena onda lo que pueden hacer es deconectar los botes que no hay fallas que la basura ya saben cabrón esta es la basura vámonos y 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